¿Qué onda? ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de la magia del saber y hoy tenemos una reseña particular porque vamos a hablar de un evento. Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a empezar, pero antes saludamos a los compis. ¿Qué onda, Pau? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Lolis? Pues muy emocionada e intrigada a ver qué nos traes en esta bellísima noche. Ok, muchas gracias. Y Toño, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Igual, muy contento de estar acá. Bueno, no como siempre. Creo que llevamos dos semanas o tres sin conectarnos, pero siempre que estoy acá me la paso muy chido, ¿no? Siempre es bueno escuchar de otros lectores temas referentes a cultura y literatura, entonces... Y aparte hoy sé que Lolis no va a reseñar un libro, entonces estoy intrigado por ver qué procede en este episodio, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos los que nos siguen, a todos los que siguen suscribiendo al canal y nos dejan sus comentarios, aunque nos digan que no hay pedo, ¿no? Dirían por ahí que no hay mala publicidad. Entonces, gracias. Odiennos, mano, es verdad. Y los dejamos con Lolis, que es la encargada de reseñar, o bueno, si se reseña o lo que sea, el día de hoy. Ok, y pues el día de hoy Aurora no se pudo conectar, pero pues ya platicaremos con ella de qué opina sobre esta reseña. Y como diría el buen Cervantes, si los perros ladran, pues es que andamos caminando, ¿no? El día de hoy no vamos a hacer una reseña de un libro ni una recomendación de un libro. El día de hoy les quiero platicar de un evento. La última reseña que yo hice les hablaba de El infinito en un junco de Irene Vallejo. Y en ese libro yo lo mencioné, pues, de manera muy general, de manera muy escueta, no profundicé en nada, porque en mi opinión es un libro muy vasto. Entonces, además, ese libro da para que se pueda hablar en capítulos, aquí en La Magia del Saber, de manera específica. Y hoy es uno de esos momentos. Quiero platicarles de un evento que Irene Vallejo menciona en ese libro y que cuando yo lo viví de manera muy general, de lo que recuerdo, sí se generó mucha polémica, pero quiero platicar de eso. Irene Vallejo, cuando estaba escribiendo ese libro, mencionó que en el año 2016, un señor llamado Robert Aller Zimmerman generó muchísima polémica en el género de la literatura. Se dividió el mundo, algunos estaban a favor y otros estaban en contra. La razón es que un cantante, un cantautor, un cantante de folk fue nominado al máximo premio del arte escrito. Robert Aller Zimmerman fue nominado al premio Nobel de literatura y ganó un cantante de folk. Entonces, el día de hoy vamos a hablar obviamente del premio Nobel de literatura y obviamente tenemos que hablar de mi adoradísimo Bob Dylan. Entonces, espero que esta sea una reseña precisa, concisa, pero sobre todo que no se convierta en un capítulo de Bob Dylan. Y si se convierte en un capítulo de Bob Dylan, gente, dispénseme, yo amo a ese señor. Entonces, pues para hablar de lo que generó Bob Dylan en el año de 2016 primero, pues tenemos que hablar del premio Nobel de literatura. El premio Nobel, los premios Nobel en general surgen a principios del siglo XX. Existió un señor llamado Alfred Nobel y este señor pues era un ingeniero, era muy docto en lo que eran las ciencias, obviamente era un magnate. Y ya en sus últimos años este señor hizo varios legados, varios testamentos y en estos él pedía que se otorgara un premio anual para que se promovieran cinco rubros específicamente. La medicina, la paz, química, física y obviamente la literatura. Este señor muere en el mil ochocientos noventa y seis y a su muerte pues se empiezan a organizar varias fundaciones, varias instituciones, pues obviamente para hacer parte de su testamento. Es así como surge la fundación Nobel y las primeras que se logran organizar pues es lo que es las ciencias, después la paz y luego la literatura. Y es así como surge la Academia de Estocolmo casi a finales del siglo XIX. Ahora, cabe mencionar que ha habido varias adecuaciones a lo largo de los años para adecuar los premios Nobel de Literatura, pero básicamente empiezan con dieciocho personas que fungen en la Academia de Estocolmo. Antes estas dieciocho personas eran personas que no podían renunciar a su puesto y que además eran vitalicias, o sea, estaban de por vida. Cabe mencionar, por ejemplo, que Escocia, que es donde era Alfred Nobel, pues es un país con una monarquía representativa. Esto quiere decir que la figura del monarca, la figura del rey, pues tiene injerencia en las decisiones políticas y en las decisiones sociales. Y es así como él tiene injerencia pues en los premios Nobel. Entonces el monarca hace algunas adecuaciones y hoy en día estos dieciocho funcionarios ya no son dieciocho, pueden variar el número y si pueden renunciar. Además de que si están inactivos, pues se les puede pedir que en algún momento, si tienen dos años de inactividad, se le puede pedir al funcionario que renuncie, que le caiga. Entonces ya no es tan adusto esta academia. Ahora, ¿cómo funciona el premio Nobel? Al inicio de año se hacen las nominaciones. Prácticamente todo el mes de enero se hacen nominaciones. ¿Quiénes tienen derecho a nominar? Los ex premios Nobel. Obviamente los que están en la Academia, la Academia de Estocolmo, la Academia de Literatura. Y pues algunas organizaciones de literatos, escritores, pero organizaciones de renombre, obviamente, ¿no? En el mes de noviembre se hacen todas las nominaciones. Después de todas las nominaciones que se hacen, básicamente de febrero a abril, más o menos, se hace una depuración. Y quedan aproximadamente 20 personas. De estas 20 personas se vuelve a hacer una depuración hasta el mes de mayo, cuando se reducen a cinco candidatos. Y estos cinco candidatos del mes de mayo a octubre, los que fungen en la Academia de Estocolmo, leen exhaustivamente los materiales que han publicado estos escritores. Entonces, todo el material para que puedan tener voto y para que puedan decidir quién es el premio Nobel de Literatura. El premio Nobel de Literatura se anuncia en octubre y en diciembre, específicamente el 10 de diciembre, se hace la ceremonia. Se hace el 10 de diciembre porque es la fecha en que Alfred Nobel fallece y pues se hace en conmemoración a este señor. Ahora, dentro de estos datos, pues hay algunos datos que les quiero comentar. Por ejemplo, tengo mi acordeón porque quiero darles datos específicos. El premio Nobel se empieza a otorgar a partir del 1901. Se pronuncian del 1901 hasta el año 2023, se han pronunciado 120 premios. De estos 120 premios, 103 han sido otorgados a hombres, 17 han sido otorgados a mujeres. Ahora, cabe hacer mención que obviamente pues ha habido periodos donde se han interrumpido la pronunciación del premio Nobel de Literatura. Y es evidente porque pues obviamente durante el siglo XX pues pasaron eventos políticos históricos muy importantes como las guerras mundiales. Entonces, durante la Primera Guerra Mundial se interrumpió en dos años, durante la Segunda Guerra Mundial se interrumpió en cinco años y pues esto ha generado que se hayan visto interrumpidos. Ahora, dentro de las nominaciones ha habido dos personajes que han rechazado el premio Nobel de Literatura. El primero, tristemente, fue un fulano llamado Boris, Boris, no sé cómo se pronuncia, pero tristemente este fulano estuvo en el momento inadecuado, en la época inadecuada. La razón, el fulano era soviético. Y entonces, obviamente, el gobierno soviético lo presionó mucho para que rechazara este premio. Y pues, obviamente, ¿no? O sea, como un personaje con una nacionalidad soviética iba a recibir un premio capitalista que promovía los valores capitalistas. Obviamente, el gobierno soviético presionó mucho para que este señor rechazara el premio. Y el segundo personaje que rechazó el premio Nobel de Literatura fue un fulano llamado Champoll-Sapfel, un filósofo que decía, ¿cómo yo, siendo un filósofo, voy a salirme de mi origen del bien pensar y del actuar razonable del ser humano? Entonces, pues, él también fue uno de los que rechazó el premio Nobel de Literatura. En alguna ocasión hubo un personaje que recibió el premio póstumo. Y dentro de las leyes, dentro de las normas, perdón, del premio Nobel, se estipula que no se pueden recibir premios póstumos. Ha habido excepciones y en alguna ocasión hubo una excepción en el premio Nobel de Literatura. Además, dentro de los premios otorgados, el idioma que ha sido más congratulado, obviamente ha sido la lengua inglesa, le sigue lo que es la lengua germánica. Y por aquí, pues, nada más aclarar, las lenguas germánicas incluyen varios idiomas. Esto tiene que ver mucho con historia de Europa. Los países más galardonados, el país con mayor premio Nobel de Literatura es Francia, que tiene 14. Después le sigue Estados Unidos con 10. Y después le sigue Gran Bretaña con 8. Y pues aquí, aclarar, ¿no? Gran Bretaña, pues, es Inglaterra, Irlanda, esto, ¿no? Ahora, dentro de los galardones, el galardón al personaje más joven ha sido un personaje llamado Rian Kimblom, con 41 años. Y el galardón a la persona más longeva es una mujer llamada Doris Lyssen, en 2007, con 88 años. La primera mujer que fue congratulada con el premio Nobel de Literatura fue una mujer sueca en el año 1909. Y dentro de los países latinoamericanos tenemos seis premios Nobel de Literatura. Obviamente, pues, tenemos a Gabriel García Márquez, a Vargas Llosa. El primer premio Nobel de Literatura otorgado a un latinoamericano fue a una mujer, a la famosísima Gabriela Mistral. Y México tiene un galardón en el premio Nobel de Literatura, obviamente, con el señor Octavio Paz. Spoiler, en tres capítulos más, yo en tres reseñas más les hablaré de este tulán. Y dentro de los más conocidos de los galardones otorgados al premio Nobel de Literatura, pues, tenemos a Hemingway, tenemos a Sara Mago, o sea, personajes importantes. Ahora, nada más para aclarar un dato. Cuando Alfred Nobel establece en sus testamentos a quién se le debe de otorgar el premio Nobel de Literatura, él establece que se le debe de dar a la persona que promueva el mayor beneficio a la humanidad. Y esto ha generado muchas ambigüedades a lo largo de la historia. Al principio, cuando surge este premio Nobel, al inicio del siglo XX, esto de mayor beneficio a la humanidad tenía un significado como idealista. Se entendía como a valores que promovieran la religión, la familia y el Estado. Y además era entendible porque, recordemos, eran los inicios del siglo XX, o sea, estaba la revolución industrial. Y entonces los escritores que promovieran estas letras, pues, obviamente ellos tenían que ser galardonados. Después, durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, esto de mayor beneficio a la humanidad se empieza a interpretar como personas de corazón amplio. Y reiteramos, o sea, es entendible, pues, porque obviamente durante las guerras mundiales hubo migración, hubo muertes, existió el holocausto. Entonces, básicamente esto de mayor beneficio a la humanidad, pues, va tomando varios significados. Después de las guerras mundiales, se empieza a tomar como significado expandir fronteras. Y es aquí cuando los premios Nobel empiezan a otorgarse a otras latitudes que no fuera Europa, que no fuera Rusia, que no fuera Estados Unidos. Se empiezan a expandir otros territorios como latinoamericanos, incluso como países africanos. De hecho, hay un premio Nobel en Tanzania. Entonces, pues, esto es interesante y resaltante. Y además, cabe aclarar que, por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, hubo algo que se llamó política de neutralidad. Esto es que mientras los europeos estaban, pues, en guerra, estaban en sus ondillas, como no había a quién nominarse, pues, entonces, casualmente, los países escandinavos, fue el periodo donde mayor nominación estuvieron, porque, pues, obviamente había una política de neutralidad. No podían nominar a los europeos, porque, pues, estaban en guerras, ¿no? Tenían unos perillos. Entonces, pues, así es como surge el premio Nobel de literatura, específicamente el premio Nobel de literatura, y, pues, se han venido otorgando a lo largo de estos años. Ahora, obviamente, ha habido algunas polémicas. Ha habido, por ejemplo, ocasiones en que el premio Nobel no se pronuncia por algunas cuestiones de demandas de violencia de género, algunos rollos. Entonces, se han pospuesto los nombramientos y se han otorgado o se han pronunciado en un solo año dos premios Nobel, el pasado y el presente. Entonces, pues, los premios Nobel de literatura sí han tenido varios, varios chismecillos, y, pues, bueno, ahora sí, vámonos con lo que nos truje. Vámonos a hablar de Bob Dylan, porque estoy segura que ni lo topan al fulano. Entonces, ¿quién es Bob Dylan? Robert Aller Zimmerman es un estadounidense. Nació a principios de los cuarentas. Este fulano es un boomer, es un baby boomer. Y menciono esto porque, obviamente, esto tiene mucho que ver con quién es él y cómo lo que le tocó a él vivir influenció, pues, su arte. A Bob Dylan le tocó vivir, obviamente, la guerra de Vietnam. Le tocó el famosísimo fenómeno de Woodstock. Y también le tocó, pues, otros eventos sociales propios de los boomers. Y esto tiene mucho que ver porque su música es de protesta social. Robert Aller Zimmerman, pues, es un cantautor, es un compositor. Ha estado incursionando en varios géneros. Él se volvió famoso en un género que se llama el folk. También ha incursionado en el género del country, el blues, el pop, el rock, y la mezcla de todos estos. Él tiene una larga carrera musical. Pero desde sus inicios de su carrera, este fulano se ha pronunciado en protesta política y en protesta social. Evidentemente, por lo que a él le ha tocado vivir como persona, como ser humano. Bueno, ahora, cabe mencionar que la nominación de Bob Dylan, pues, no es casuístico. O sea, una de las normas dentro del premio Nobel es que por lo menos tienes que haber aparecido en los nominados por lo menos mínimamente dos veces. Bob Dylan fue nominado propuesto desde el 1996. No es un fulano improvisado. Él tiene varios galardones. Él tiene el premio presidencial por Barack Obama. Tiene un premio Pulitzer por lo que ha escrito. Ha incursionado incluso como actor, como productor de cine. Una de sus canciones, Like a Rolling Stones, es considerada como una de las mejores canciones a nivel mundial por la revista de los Rolling Stones. Ha sido pronunciado como una de las personas más influyentes en la revista Forbes. Entonces, pues, no es casuístico que este fulano de la noche a la mañana, pues, haya sido como uno de los candidatos al premio Nobel de Literatura. Además, también él tuvo un premio como promotor de los derechos civiles en los años 60. También tuvo un premio en el orden de las letras, las artes y las letras en Francia. O sea, ha tenido varios galardones este señor. Y además, generó mucho revuelo en el 2016 porque la personalidad de Bob Dylan no es nada fácil. Bob Dylan es caracterizado por ser una persona muy hermética. No es un personaje que salga con los medios de comunicación y piense y pronuncie lo que piense y lo que dice. No, no es. Es una persona muy hermética. De hecho, de repente se han enterado que se ha casado, se ha divorciado, cuando ya le llegan las demandas de manutención. Y algo también que generó mucho revuelo y que creció como efecto bola de nieve en los premios Nobel es que cuando se publica su nombre, él no pronunció ningún posicionamiento. Y entonces algunos literatos decían, es que qué persona tan orgullosa, es que qué arrogante, porque él no pronunciaba de que si lo aceptaba o no lo aceptaba. Ahora, cabe mencionar que para que te puedan dar el premio Nobel, el premio Nobel consiste en un diploma, una medalla y dinerillo. Entonces, para que tú puedas obtener el dinerillo, debes de pronunciar un discurso a favor de el premio Nobel de literatura, de los valores. Y entonces, pues Bob Dylan no se pronunciaba ni a favor ni en contra, no lo rechazaba, no lo aceptaba. Entonces, pues obviamente en el mundo de las letras generaba mucho revuelo esta situación. Y pues algunos literatos decían, es que cómo, como un cantautor, es pronunciado el premio Nobel de literatura. De hecho, hay un video de Vargas Llosa diciendo, me preocupa que el próximo año el premio Nobel de literatura sea un futbolista. Y no tengo nada en contra del fútbol. Pero es que cada quien a sus artes, a sus rubros, como un cantante es nominado al premio Nobel de literatura. Había mucha división, había mucha polémica. Y además, reitero, la personalidad de Bob Dylan, pues era muy hermética, él no pronunciaba. Después de tanto, les contestó una llama, después de muchos intentos, les contestó una llama y dijo, sí, sí voy a aceptar el premio Nobel. Ya, total. No fue, no asistió a la ceremonia el 10 de diciembre. Fue la embajadora de Estados Unidos a Estocolmo. Y ya meses después, Bob Dylan tenía por ahí unos conciertos. Entonces dijo, pues ya de paso, voy a Estocolmo a recibir mi premio, ¿no? Y luego fue vuelto a criticar porque este señor pronuncia su discurso, pero lo pronuncia con música de fondo. Y entonces, pues los literatos les volvió a dar diarrea porque decían, ¿cómo? Es que se está burlando el Bob Dylan. ¿Cómo? Es que, este, ¿cómo se pronuncia? O ¿cómo dice? Y de hecho, en su discurso es famoso porque en su discurso dice que su poesía, o sea, lo que escribe en las canciones, que su poesía, este, musical, no debe de ser considerada como poesía musical, sino como letras, letras profundas de las canciones. Cada que se pronuncia el premio Nobel de Literatura se especifica por qué se le está otorgando el premio Nobel de Literatura. Y la academia pronunció que se le iba a dar el premio Nobel de Literatura a Bob Dylan por crear una nueva expresión poética dentro de la gran tradición norteamericana. Este, y Bob Dylan en su discurso decía, no se tomen mis letras como poesía, ¿por qué no son poesía? Es un mensaje de protesta social. Entonces, pues, obviamente, este señor incendiaba las opiniones públicas. Había mucha, yo de lo que recuerdo, en dos mil dieciséis había mucha gente que se pronunciaba a favor, mucha gente que se pronunciaba en contra. Y algunos decían, es que recordemos los antecedentes de la literatura, recordemos la oralidad. Y entonces mencionaban a Homero y decían, es que Homero escribía novelas y cada que estas novelas eran pronunciadas, pues, se actuaban. Y de fondo había música. Entonces, era como regresar al pasado, ¿no? Incluso la misma Irene Vallejo, en su libro, ella explica eso y dice, uno de los antecedentes de la novela, de la literatura, es la oralidad. O sea, las personas contaban y narraban una historia. Hubo algunos rebeldes que las empezaron a escribir para la posteridad. Y entonces, pues, había mucha división. El chiste es que Bob Dylan, meses después, fue a Estocolmo a dar unos conciertos, a su chamba, y después de ahí, pues, ya se pasó a recibir su diploma, su medalla y su dinerillo, y generó muchísimo revuelo este evento. Y, pues, ya para cerrar la narrativa de hoy, les quiero hablar, ya como cierre, del último premio Nobel de Literatura, un señor llamado John Fosé. Sí, tuve la oportunidad de leer a John Fosé, tengo dos libros leídos de este señor, y lo que pronuncia la academia en pro de este señor es la forma en cómo hace una narrativa. Y yo estoy de acuerdo. O sea, los libros de John Fosé son brutales. En mi opinión, los buenos, los magistrales a la hora de la narrativa, por ejemplo, Gabriel García Márquez, en mi opinión, Ángeles Mastreta, por ejemplo, no son unos magistrales a la hora de la narración. Gabriel García Márquez en sus libros te va narrando y te describe de manera precisa y brutal cada punto, cada señal. Normalmente sus obras se desarrollan en puertos. Y entonces está el grado, la manera de describir, que yo me imagino el clima y lo puedo sentir porque son tan magistrales con la pluma que te logras sentir en el ambiente. Y John Fosé logra eso. O sea, tiene una manera de describir escenarios y de llevarte por mundos literarios. Entonces, quiero cerrar justamente con eso. Porque lo maravilloso del arte, en mi opinión, es que es un abanico de gustos y de posibilidades. Lo maravilloso del arte es que hay para todos. Hay personas que pensarán y que opinaron que Bob Dylan no se merecía el Premio Nobel de Literatura. Y habrá personas que digan, no, pero por supuesto que sí se lo merece Bob Dylan. Ha escrito unas letras magistrales que es poesía pura. O sea, incluso hay personas que opinan que algunos cantautores pues escriben unas canciones tan sublimes que son consideradas poesía. Porque la poesía pues no es algo estricto. Es lo maravilloso del arte porque hay para muchos gustos. Y habrá personas que a lo mejor piensen que, no sé, la pintura del jardín de las dinas es magistral. Y habrá personas que piensen que a lo mejor un plátano, un pinche plátano pegado a la pared con masking tape es arte. Eso es lo maravilloso. Que hay muchas expresiones y hay para gustos. Entonces, en mi opinión, creo que el Premio Nobel sirve obviamente para expandir fronteras literarias. Ha habido varios escritores que hemos conocido precisamente por el Premio Nobel. Y yo creo que ese es uno de los estandartes y de las pantallas que sirven estos. En general, los premios de literatura, los varios que existen, para conocer a varios escritores, para conocer a varios literatos. Pero también para expandir las culturas de estos países. Imagínense, en el 1990, cuando Octavio Paz fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Obviamente, este señor, cuando fue embajador, promovía mucho la cultura mexicana. Y desde su puesto, sí, fue uno de un white sican con mucho recurso que podía hacer y deshacer. Y además estaba el PRI y muchas ondas. Pero una de las cosas que hizo este fulano y que se le reconoce es que promovió la cultura mexicana. Entonces, en mi opinión, para eso también son estos galardones y estos premios. Para poder asomarnos y enterarnos de qué van otras literaturas, de qué van otros escritores. Entonces, en mi opinión, yo amo a Bob Dylan, me fascina su música. Obviamente, este señor colaboró con George Harrison, con los Travel Gilbert, yo lo amo y lo adoro. Me encanta su voz, ronca, tosca. Me encanta su manera de hacer música. Las letras son muy profundas. Hay varias canciones. O sea, les podría dar un listado, pero no quise ser esa loca haciendo esa reseña de que, ay, escuchen tal y quiero hablarles de la canción. No quise ser esa loca. Quiero que ustedes, bueno, les pediría yo, les dejaría esa hermosa tarea, que ustedes busquen las letras de Bob Dylan y que ustedes, en su subjetividad, descubran e interpreten lo que ustedes sientan con Bob Dylan. Hay dos canciones muy famosas, la de Like a Rolling Stones, que es la más famosa. Esta tiene un premio, es uno de los galardones. Pero hay otra canción muy famosa que la hizo famosa, Guns and Roses, que fue la de It's Knocking on Heaven Doors. Entonces, Tocando las Puertas del Cielo, es una canción de Bob Dylan. Él la escribió, él la cantó, se volvió muy famosa con los Guns and Roses, pero tiene otras canciones. Entonces, yo les sugiero, y con esto cierro, yo les sugiero que busquen las letras de Bob Dylan. se van a enamorar. Tiene mucha protesta social, tiene mucha protesta política, porque él le tocó ser chavillo a los 60s. En un mundo donde estaba cambiando, donde había mucha revolución social, donde había mucha revolución política, él vivió la Guerra Fría. Entonces, pues, lo que le tocó vivir fue duro. Además, no mencioné, porque no quiero ser esa loca, pero él fue nacido en una familia judía. En una época donde ser judío no era bien visto. Ser judío era como de, ah, el refugiado, el soslayado, el menospreciado, el apestado. Entonces, podremos entender quién es Bob Dylan, entendiendo su música, entendiendo su historia. Entonces, escuchen a Bob Dylan. Yo amo a Bob Dylan, y yo estoy contenta de haber podido hacer este capítulo y esta reseña del Premio Nobel de Literatura, ganado por un no literato, sino un cantautor. Entonces, me encantaría escuchar a mis compis qué opinan de los Premios Nobel y qué opinan de Bob Dylan con este galardón en el 2016. Así que los dejo hablar. Pues, empiezo yo muy brevemente. Los Premios Nobel de Literatura. Yo a lo largo de mi vida he escuchado de este tipo de galardones. La verdad, no soy muy de meterme a ver cuál es la intención de que los hagan, ¿no? Pero creo que sí tocaste un punto muy importante, que es el reconocimiento a ese mayor beneficio que pueden generar ante la humanidad. Y como muy bien lo dice Solís, el arte, sea escrito, sea visual, sea auditivo, sea una propuesta diferente, un performance, sea lo que sea adecuado al tiempo en el contexto. Eso creo que empieza a provocar. Entonces, a mí me encanta porque, de hecho, Bob Dylan tiene una marca personal que, uff, o sea, él prácticamente como que se encasilló y muchas personas, de hecho, lo conocen por eso, ¿no? Por su música, por su estilo, e incluso muchos jóvenes de cuando yo era universitaria, hace, uff, muchos, muchos años, querían como que parecerse a ese tipo de estilo, ¿no? Entonces, creo que es una marca personal que sí aporta una marca personal que hace sus letras de una manera diferente, una manera de protesta en la manera de hacer arte. Entonces, el hecho de provocar, el hecho de tener esa manera de entrar de una manera diferente, de presentarte incluso en este tipo de galardones de una manera distinta, creo que eso lo hace como que provocar ciertas cosas y eso está súper padre, ¿no? Yo creo que también de eso se trata las grandes personalidades o las grandes aportaciones que se pueden hacer desde una marca personal hacia el mayor beneficio a las personas. Y sí, creo también que sí está padre el reconocimiento porque en ocasiones, dependiendo del contexto, podemos sí aportar algo, pero también creo que proponer nuevas cosas, creo que estar como que en esa parte de, oye, no nada más hagas las cosas por hacer, sino también sé crítico y también métele un poco de crítica a lo que hagas, creo que eso está padre y creo que el arte es una muy buena propuesta para hacer esto y qué bueno que existan estos premios para que también nos ayude a ver qué tipo de personalidades están en la cima de estas propuestas, precisamente en cuanto a literatura y en cuanto a esto. Me sonaba mucho lo que dijiste, ¿no? De que solamente 17 mujeres han recibido este premio a lo largo de la historia, entonces creo que sí también es una parte interesante, ¿no? Vamos a ver cómo va cambiando, cómo se van adecuando este tipo de propuestas a lo largo de nuevos contextos, en esta época, en esta era de la información, en donde, o sea, ya tenemos todo a la mano y la verdad, la persona que no quiera brillar con su talento, pues se está quedando atrás porque creo que es una época en la que las personas pueden empezar a brillar y a sacar su máximo potencial. Entonces, me encanta que traigas este tipo de propuesta para reseña porque creo que nos deja ese sabor bonito de boca, ¿no? Y más Bob Marley y el otro autor que al final mencionaste no lo ubico, pero yo creo que siempre es bueno empezar a buscar cuál es la obra de las personas, de estos artistas para poder también ver qué cosas nos pueden dejar, ¿no? Qué cosas nos pueden transmitir y qué cosas nos pueden hacer sentir. Gracias, Olis. Ay, es que son dos temas amplios, ¿no? Y bueno, acá con el recorrido histórico que nos dio Olis está cabrón, ¿no? O sea, yo por ejemplo primero vamos a dividir que si no después me debrayo y nadie me falla. Lo de los premios Nobel yo por ejemplo sí conocía un poco de la historia obviamente no a detalle, ¿no? O sea, conocía como la superficie de todo. Creo que es como un premio que ha ganado como mucho prestigio desde su creación, ¿no? O sea, incluso una de mis series que yo he visto varias veces se llama La teoría del Big Bang, ¿no? De Big Bang Theory, ¿no? Y todo, o sea, toda la pinche serie de las 10 temporadas de esas temporadas no me acuerdo cuánto es es como una travesía de Sheldon que es realmente el protagonista de la serie, ¿no? Y en su trayectoria para conseguir un premio Nobel, ¿no? Obviamente de física. Entonces, es un premio que tiene como mucho prestigio que todos hemos escuchado, ¿no? Ah, el premio Nobel, ¿no? Incluso a veces, no sé de otros países pero de los mexicanos está en nuestras expresiones coloquiales, ¿no? No mames, te vas a sacar un pinche premio Nobel al drama del año, ¿no? O sea, y gromemos con ese tipo de cosas pero ya realmente las personas que se toman el tiempo de meterte a estudiar porque esto no te lo enseña en ningún lado, ¿no? O sea, para nosotros el premio Nobel se va a funcionar como algo lejano que le entregan a los héroes del mundo prácticamente, ¿no? Entonces, este, pues así, o sea, fue interesante escuchar como toda la historia de cómo surgió, ¿no? Y, ¿qué les puedo decir? O sea, del premio Nobel hay como mucha tela por rasgar o por cortar, perdón, yo estoy un poco cansado. Este, hay mucha tela por cortar, pero, o sea, porque aquí nada más estamos hablando de literatura, ¿no? Para abordar a Bob Dylan pero hay como en diferentes categorías. No es un reconocimiento como muy prestigioso. Entonces, este, pues si les interesa métanse a investigar más porque tiene como una historia y una estructura como muy amplia. Ahora, con respecto a Bob Dylan, este, es definitivamente es un personaje muy interesante. Es, es bizarro, o sea, su personalidad es como, como muy estrafalaria. De hecho, yo tengo un amigo que, íbamos, o sea, estuvimos juntos en la carrera de psicología, ¿no? Y este, y él era fan, pero fan, fan de Bob Dylan. O sea, hasta le copiaba el pinche corte, el pinche look así como chino, o sea, como bien, es que no sé cómo llamarle, como bien bohemio, no sé, no sé, algo así, ¿no? Este, y yo decía, güey, te ves bien pinche ridículo, ya madura, ¿no? O sea, pero, o sea, obviamente en ese momento él me dijo, ¿no? quién era Bob Dylan. ¿Y por qué lo admiraba? Entonces, desde el momento en que alguien te dice, ¿no? ¿Y por qué mencionaba esto del prestigio que tiene el premio Nobel? En todas sus categorías, no solamente en la literatura, ¿no? O sea, ganarte un premio Nobel en cualquier categoría está cabrón, ¿no? Entonces, desde que me dijo, porque eso fue lo que es, me dijo muchas cosas Bob Dylan, pero lo único que yo me acuerdo es que el güey se dio el pinche lujo de rechazar un premio Nobel en literatura. Me decía, este pinche, ¿quién se cree, ¿no? Entonces, desde ahí es como lo primero que a mí me resaltó, ¿no? O sea, qué particular forma de pensar de tener este hombre para poder, para, como para decir, como mamonearse, ¿no? A ver si, a ver si quiero, ¿no? A ver, después le dejo saber, o sea, como es como, qué pedo, ¿no? Y obviamente sí sabía, la verdad es que no soy fan de su música, no tanto por la letra, porque hay algunas letras que son muy buenas, ¿no? O sea, los letras son bastante, complejas, bueno, a mí se me hacen complejas, ¿no? Pero, el género, no me gusta, o sea, no me gusta, no me gusta, ni el country, ni el folk, o sea, el blues todavía como que me pasa, ¿no? Pero eso es precisamente lo que compone Bob Dylan, ¿no? Entonces, no, así que yo tenga mi lista de Bob Dylan, o que tengan mis me gusta de Bob Dylan, la verdad es que no, no, o sea, creo que sí se escucha como por el contenido de las letras, y cuando tienes como este contexto de toda su vida, ¿no? De su ideología, de su postura social, incluso, no, porque es como, yo lo definiría como un inconforme de social, o sea, es como subversivo, o sea, busca la manera de, de, de manifestar que, pues, no está conforme con muchas cosas, ¿no? Pero a pesar de eso no es como una persona que ande haciendo un desmadre revolucionario, ni nada, o sea, es como, como que muy a su manera encuentra una manera, una, una forma muy particular de tener como, no sé si llamarla resistencia pasiva, no lo sé, pero es, o sea, eso del, del premio Nobel es como solamente un ejemplo de muchos, porque mi amigo me contó, les digo que era súper fan, ¿no? Sabía como varias anécdotas de su vida, donde, donde es, o sea, tiene como esa misma actitud, ¿no? Esa misma actitud donde las cosas son de mi pinche manera, ¿no? ¿No? Entonces, definitivamente a mí se me hizo un personaje muy interesante, como para estudiar así, viéndolo desde el ojo psicológico, ¿no? O sea, como, como, ¿qué pedo con ese cabrón? La verdad, nunca me he metido a estudiar a fondo su vida, nada más me acuerdo de algunas cosas que me contó este amigo, ¿no? Que les digo que hasta imitaba el look de Bob Dylan y todo, ¿no? Y en su celular y en su spotty traía puras canciones de Bob Dylan, ¿no? Y escuchaba a Bob Dylan y luego estábamos en las pedas y ponía a Bob Dylan y te decía, quita esa madre, o sea, no mames, ¿no? O sea, entonces, conozco un poco de Bob Dylan por mi amigo, porque era súper fanático, pero nunca me he metido a estudiarlo, pero definitivamente sí es un personaje interesante, ¿no? Entonces, este, pues sí, o sea, es que me estoy tratando de acordar algún punto iba con todo esto, pero bueno, ahorita no me viene a la cabeza, pero, pues sí, o sea, realmente, ahorita no me puedo, o sea, no me viene a la cabeza ningún nombre de ninguna canción, pero me acuerdo, o sea, cuando vi a mi amigo tan obsesionado con Bob Dylan, yo dije, a ver, ¿por qué? ¿no? Entonces me metí a ver las otras de las canciones y tienen como bastante profundidad, o sea, no son como las típicas canciones que hablan de amor, o sea, porque todas las canciones giran en torno a lo mismo, ¿no? Y las de Bob Dylan son como otro pedo, o sea, o sea, incluso para las personas que nunca lo han escuchado, yo me atrevería a decir, porque así fue para mí, la primera vez que yo lo escuché fue una sensación, fue como una experiencia musical extraña, fue así de, ¿qué pedo con este güero? O sea, es como, no sé, es raro, pero bueno, esa fue mi impresión, y también tiene que ver un poco que la verdad no me gusta ese género, ¿no? O sea, no me gusta ese género, entonces, porque obviamente mi amigo también, o sea, tenía, no solamente Bob Dylan, tenía otras que tenían un común estilo parecido, pero, y así como de, como que no, ¿no? Entonces, este, creo que ese es un individuo, o sea, psicológicamente interesante, ¿no? Psicológicamente interesante, y, pues ya por último, mencionar, y por ejemplo, el comité, o los expertos que decidieron reconocerlo con este, con este premio, ¿no? qué fue lo que tomaron en cuenta para darle un premio Nobel, como decía Oli, ¿no? O sea, habiendo tantos escritores que dedican toda su vida y que son remamadores y todo, ¿no? Y de repente ponen a Bob Dylan y dices, este, ¿qué pedo, ¿no? Entonces, lo que fue capaz de transmitir, quizá en un nivel como más profundo o más inconsciente para, para ganar como la atención de esas personas, ¿no? O sea, yo no sabía esto, pero el motivo por el que lo reconocieron con ese premio fue porque prácticamente creó una nueva forma artística el güey, ¿no? Y eso está cabrón, o sea, está cabrón, entonces, creo que es algo de reconocerse, o sea, por ese simple hecho, ¿no? Por la simple curiosidad y la magia del saber, o sea, es como, eh, estudiar una nueva forma artística, ¿no? La que ese cabrón creó, entonces creo que sí es interesante a nivel psicológico, ¿no? Y a nivel artístico, ¿no? Este, estudiar como lo que otros pueden ver que yo, o sea, y eso es como algo personal, no digo que sea así con todos, ¿no? Y yo cuando lo escuché dije, este güey, ¿qué? ¿no? O sea, es como, quizá, es como, me imagino un poco como la ópera, ¿saben? Porque hay gente que la ama y llora y se emociona y se encabrona ahí con la ópera y yo escuché, no mames, ya me duele la cabeza, cabrón, quita esa madre, ¿no? Entonces creo que es como tomarse el tiempo de conocer con mayor profundidad y tener como tu mente abierta, ¿no? A conectarte con lo que está transmitiendo Bob Dylan en un nivel muy profundo, ¿no? Porque no creo que los que dieron el Promo y Nobel sean pendejos y estén locos, ¿no? O sea, lo hicieron por algo, algo que yo, al menos, yo, 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 yo no soy capaz de tocar, ¿no? Porque te escuchas la música de Bob Dylan es como, este, ya ponte otra cosa, ¿no? Entonces, creo que es algo que vale la pena estudiar y profundizar y, pues ya, hasta aquí mi reporte, Joaquín. Fíjate que para, 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 eh, eh, seguirle el hilo a lo que mencionaba Toño, género, su personalidad como tal sí es un personaje, eh, rarillo, porque, eh, además de que, eh, decía, eh, se ponía así como, algunos decían, es que es muy ego, muy, muy ególatra, es que como, eh, pero en general, o sea, en su vida como artista, él ha sido así, por ejemplo, él estuvo invitado a Woodstock, un festival hippie sesentero, muy famoso, y él estaba invitado, pero él vivía cerquilla, y entonces él decía, ah, hay mucho drogadicto hippie, ah, qué sopor, no, no voy a ir, y canceló, o sea, así como de que, ah, no, no voy a ir, hay mucho hippie, qué peligroso andar por ahí, yo, este, igual con el premio Nobel, hay una anécdota de él que, estaba a caminar, salió a caminar para despejar su mente, y vio una casa que estaba en mente, dijo, ah, qué interesante casa, entonces, eh, se metió a ver la casa, y la vecina, este, se preocupó de que un extraño, pero con, así como dice Toño, no, o sea, con esa pinta y con esa facha, estuviera ahí en la casa, entonces llamó a la policía, llegó la policía, lo metió a la patrulla, él no llevaba identificación, y ya hasta que pudo comprobar que era, o sea, el policía no le creía que era Bob Dylan, y ya hasta que él pudo comprobar que era Bob Dylan, y la gente así como de, ¿cómo? ¿Cómo él es Bob Dylan aquí caminando en un vecindario ordinario común? Este, sí, o sea, sí es de una personalidad enigmática, además, generó mucho revolver, y eso no lo mencioné, pero sí quiero, este, rescatarlo, se mencionaba que uno de los nominados, que también estaban nominados al Premio Nobel de Literatura, era Murakami, y cuando se pronuncia que Bob Dylan era el ganador del Premio Nobel, obviamente, pues había mucha gente que estaba a favor de Murakami, y todos decían, ¿cómo se lo dan a ese hippie, este, greñón? Y luego, pues los desplantes que les hacía Bob Dylan, de que, pues sí, ajá, espérenme tantito, este, no, ¿qué crees? No puedo ir a Estocolmo, porque ando bien ocupado por cuestión de trabajo, pero luego, luego, hay luego, entonces, pues a muchos les molestó la actitud de Bob Dylan, los desplantes de Bob Dylan, y en general, o sea, él en su vida se ha manejado así, este, no es una Carmelita Salinas que salga a decir, ¿qué opina de todos? Y no, no, o sea, es una persona muy reservada, tan así, que de repente se han enterado que ha estado casado, y que ha tenido hijas, hijos, porque lo han demandado por pensión alimenticia, entonces, o sea, a ese grado de hermetismo, además, su música está muy ligada a lo que es la espiritualidad, o sea, sí, protesta social, se dice que él en algún momento se convirtió al cristianismo, y es otra de las especulaciones que hay en la sociedad, pero él nunca ha salido a decir, sí, yo amo a Cristo, y Cristo está, no, o sea, lo intuyen por el tipo de canciones que hace, este, y algunos dicen, es que se convirtió al cristiano, pero, es básicamente lo que decía Toño, es básicamente esa la personalidad de Bob Dylan, que sí, muy seguramente sería como para un estudio clínico de, este, de Bob Dylan, pero, yo sí, soy fan de, de su música, la primera vez que yo escuché a Bob Dylan, yo lo escuché sinceramente por George Harrison, o sea, George Harrison, este vato, es mi, es mi Beatles favorito, eh, y Bob Dylan, en algún momento hizo una banda, con sus compis, con, este, Roy Orbison, con George Harrison, con Clapton, este, y fueron los Travel Hebrews, entonces, por eso yo conocí a Bob Dylan precisamente en la universidad, y cuando yo lo escuché, a mí me llamaba la atención su voz, y de ahí como que, después de la voz pasó a la, la letra de las canciones, George Harrison es algo similar, o sea, también su música, él tiene unas, influencias, hinduistas, este, y también luego en su música, es así como muy, muy hinduista su onda, eh, pero la letra de, de las canciones de estos vatos, es interesante, entonces, generó mucho revuelo en el 2016, y, yo creo que eso es lo maravilloso del arte, hay para gustos, así como Toño decía, no soy fan, pero, habemos personas que decimos, ah, sí, la voz, ah, sí, la, la tonada, el acorde que le hace aquí, eso es lo maravilloso del arte, y justo, eh, con eso, con eso quiero cerrar, y con eso, eso es el objetivo primordial de esta reseña, lo maravilloso del arte es que hay para todos, y así como hay personas que piensan que, algunas cosas, son, este, arte, son moda, habremos personas que, a lo mejor, gustamos de cosas, menos ordinarias, más raritas, y, y también poco comerciales, entonces, pues, eh, me gustaría que ustedes nos comentaran, qué opinan de los premios Nobel, en general, de todos los premios Nobel, del premio Nobel de literatura, quién ha sido su favorito, este, o incluso, qué opinan de nuestro único premio Nobel de literatura, de Octavio Paz, que en algún momento, hablaremos de este vato interesante, la personalidad de este vato, este, no sé si alguien de ustedes quiera decir algo más, chicos, no, por ejemplo, en mi cabeza, no, porque realmente no conozco ninguna de las dos, pero, por ejemplo, ¿saben quién es Woody Allen? Ese, o sea, se me hace del tipo, güey, o sea, no, no conozco como gran cosa de los dos, pero, igual, o sea, otra, otra cosa, por eso los tengo muy presentes, ¿no? Al menos en el cine, los premios de mayor prestigio, ¿no? Son los Oscars, ¿no? Y Woody Allen, nunca ha ido a recoger, y ha sido nominado, y ha ganado varias veces, y nunca, creo que nada más ha ido una vez, a recoger un premio, un Oscar, ¿no? O sea, es como, es interesante una personalidad, que no busca reconocimiento, que no busca famosa, que está como bien en su pedo, y tiene una ideología muy clara, de lo que es importante, ¿sabes? Eso es lo interesante, al menos a nivel psicológico, es lo que estaba pensando ahorita, ¿no? O sea, porque en mi cabeza siempre están como Woody Allen, ¿no? Y estaba Woody Allen, y estos videos así como, ¿qué pedo? O sea, mientras un chingo de gente, se muere de cosas, mataría, por tener este tipo de premios, ¿estos güeyes les vale una reverenda? Bueno, ¿no? Dirían por ejemplo, un chorizo y medio argentino, ¿no? Entonces, eso es lo que me resulta como, ok, ¿no? O sea, vale la pena estudiar a estos vatos, bueno, ya al menos desde el punto de vista clínico, así de qué pedo, ¿no? Y obviamente las personalidades, hay un libro que se llama Originales, no sé si alguna vez lo han leído, creo que el autor se llama Adam Grant, ya no me acuerdo bien, ¿no? Pero te dice que los, son los inconformes y son los raros los que hacen, los que hacen caminar al mundo, ¿no? Entonces, o sea, pensando en lo que estos güeyes han logrado, en lo que han transmitido, etcétera, pues, hace un poco de sentido esa frase, ¿no? Entonces nada más era eso, mi último pensamiento, ya, disculpe. Pao, ¿algo que quieras añadir? Pues yo diría, en ese sentido, en lo que mencionó Toño, que tal vez es porque las personas que no buscan reconocimiento, como que ya están del otro lado, ¿no? De, del talento, tal vez de, de esa humildad y de todo lo que implica el hecho de ser ya, una persona creadora, una persona que propone, una persona que crea arte. Entonces yo creo que esas personas, de repente, como que se, solitas empiezan como que a cuestionar, ¿no? Hasta qué punto, van a ser como que, como que en esa, entrar en ese convenio social de decir, bueno, yo voy, me presento y, y estoy aquí, este, aceptando, ¿no? Entonces yo creo que es esa, es esa reflexión interna que ellos tienen, de que han estado abanderándote, tanto tiempo con su, con su arte, con su propuesta, que de repente como que les ha de costar como un poquito de trabajo. Entonces sí, está interesante ese tipo de perfiles, porque sí rayan en, en otra cosa, que la, las personas que tenemos como que ya más cuestiones sociales, eh, que aceptamos cierto tipo de parámetros de etiquetas, como que no estamos muy acostumbrados. Entonces, creo que esas personas sí, sí son personas distintas, en algún, en alguna manera de pensar y de reflexionar. Entonces, está interesante y, nada más, eso es lo que diría. Ok, bueno, muchas gracias. Y ya nada más para cerrar, después de este ventillo, sacaron un libro, con todas las canciones de Bob Dylan. Ese libro, aquí en México, está arriba de los mil y tantos pesos. Varias veces he estado tentada a comprar ese libro, varias veces. Hace poquito fui a la Fenali aquí en Puebla, la feria del libro, he estado oyendo, mil doscientos, mil trescientos, y ahorita, justo ahorita que están bajando las tasas de rendimiento, yo lo pienso, y lo pienso, y lo pienso, no, Oli, no lo necesitas, nada más va a estar como ornamento, no lo necesitas. Pero quien no tenga esa clase de remordimientos, hay un libro, así de gordo, así de gordo, es más, lo vamos a poner aquí en la imagen. Toño nos va a hacer con su mágica edición, nos va a hacer aquí el favor de poner el libro. Hay un libro con todas las canciones del Bob Dylan, arriba de los mil y tantos pesos está ese libro, entonces, quien no tenga una clase de remordimiento, este, con el dinero, cómprese ese libro en Amazon, está como en mil trescientos mil y algo, entonces, este, aquí, mi reporte de Bob Dylan, este, déjenos sus comentarios, nos seguimos viendo, y pues, hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.